¡Hey! ¿Cómo están, amigas, amigos y amigues? Estamos aquí en Can Can por todas mis amigas. ¡Hola, Cari! ¿Cómo estás? ¡Hola, Yadi! ¡Hola, Martita! Pues estamos aquí muy contentas en un programa más y queremos que se queden porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los animales y mascotas de compañía y bueno, y en general, ¿verdad? Así que no se nos vayan y quédense en... ¡Can Can por todas mis amigas! Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, les damos la bienvenida. Esperemos que se queden con nosotros porque el programa va a estar muy, muy divertido porque además Martita tiene muchísima experiencia y mucho que contarnos en este tema que vamos a hablar acerca de los animales de compañía, de la concientización y bueno, todo lo que esto conlleva. Así que le demos la bienvenida a la psicóloga Marta Alarcón Martínez. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Marta! ¡Nuestra querida Martita! ¡Para los cuates, Martita! Sí. Muchísimas gracias, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Ya tenía tiempo porque quería estar en este espacio y bueno, se me cumplió. ¡Ay, qué bueno! Les agradezco mucho, de veras. No, pues qué bueno que estés. Y porque a mí me encanta hablar de los animales, sobre todo para hacer conciencia. Además, hay que decirles a quienes nos están viendo que la psicóloga Marta Alarcón, Martita, para las cuatas, tiene una trayectoria, vamos, que todo mundo aquí en Jalapa conoce. Ella de verdad ha dejado su vida en favor de los animalitos, de las mascotas y hoy vamos a tener su compañía también para que nos cuente en este programa número 56, ¿sí? De Can Can por todas mis amigas. Martita, a mí me encantaría, pues primero que le dijeras a quienes nos están viendo, pues quién eres, qué has hecho, a qué te dedicas, ¿no? Una reserva de la que vamos a ir platicando. Sí, sí, claro. De toda tu versatilidad. De toda tu versatilidad. Ah, sí, porque te quiero decirles, que casi medio Jalapa me conoce. Sí, sí, claro. Cuando no es por un área, por otra, ¿no? Entonces eso es bien bonito y bien interesante. Pues yo soy psicóloga, psicóloga clínica, egresada de la Universidad Veracruzana, con mucho orgullo. Así es. Bueno, he trabajado en diferentes dependencias de servicios, como es principalmente, estuve en la Secretaría de Finanzas y Planeación, en donde compartimos muchas anécdotas y mucho trabajo. Trabajaron juntas, Cari y Martita. Cari, sí, trabajamos juntas. Bueno, yo estuve encargada de la oficina de motivación y desarrollo de personas, que fue algo muy, muy interesante, muy bonito, que normalmente, bueno, no se da en las dependencias de servicios. Es lo que te iba a decir. Yo jamás había escuchado que hubiera una oficina de motivación de personas. Estaba padrísimo. Es necesaria, es muy necesaria. Exactamente, tienes mucha razón. Es muy necesario porque las personas deben sentirse parte de la institución donde están trabajando, porque casi la mayoría, bueno, está a disgusto, se hacen chismes, se pone feo el ambiente. Así es. Entonces, creo que eso es una parte muy importante, la que hay que manejar en todas las áreas de trabajo, en todos los ambientes laborales, porque necesitamos que sea una especie de familia, de amistad, que todos tengan el mismo objetivo, que es sacar adelante esa institución. Entonces, bueno, eso es lo que hacíamos ahí a través de diferentes actividades, como son actividades deportivas, concursos. Sí, concursos de piñatas. De piñatas, de canto, de... Composición literaria. Calaveras. Calaveras. Teníamos que el día del niño, el día de la madre, el día del padre, en fin de año se hacía un... Era como un comité de carnaval. Casa, casa. No, pero era muy bonito. Y para completar, teníamos dentro de las actividades culturales, el grupo de té. Donde ahí conocimos a... Bueno, ajá. Bueno, primero nos va a hacer... No, no, no. Yo llegué al grupo... Bueno, a ti te conocía porque era cuando apenas la tenía para hacer algo en favor de los animales acá en el centro de idiomas, con Lu, con Oferia, en paz descanse, que es hermana de Marta y la fundadora, junto contigo, del albergue de Amigos de los Animales, que ahorita vamos a platicar de ella también. Y bueno, ahí fue donde yo te vi por primera vez que Lulu, pues yo me juntaba con ella y pues íbamos, ¿no? Entonces, al tiempo, Lulu, es que me voy a... Yo me metí a un grupo de teatro. Yo, ay, yo ahora ya no tengo nada que hacer el fin de semana. Pues si quieres, vamos. Y bueno, pues ahí empezó la historia. Llegué al grupo de teatro. Ahí conozco... Bueno, ya ahí me presenté con Martita y pues ahí conocí a mi amiga Landa en turno. Amiga. El que hoy ya se está grabando. Porque no pudo venir, ya le mandamos saludos. Saludos, Landa. Ahí nos hicimos novios en vivo hace más de treinta años, treinta y tantos años. Y Martita, ¿cómo entras en el tema del mundo animal? ¿Cómo llegas allí? Digo, eres psicóloga, trabajas estos temas, pero ¿cómo es que llegas allí? Sí, bueno, precisamente también estuve prestando mis servicios en el INE, Educación para Adultos. Y ahí es donde me tocó estar en colonias muy apartadas de, bueno, de la periferia de plata. Entonces, ahí me di cuenta de todas las carencias que existen en todos los aspectos, ¿no? Tanto las familias, los niños, las mujeres, con muchos, muchos problemas. Y bueno, ¿y qué pasa? Los animales también. Entonces, bueno, yo desde que era niña siempre me preocupé junto con mi hermana por los animalitos de la calle. Siempre tuvimos en casa animalitos, pero nos preocupaban los de fuera. Pero pues, como niñas, ¿qué podíamos hacer? Y en aquellos tiempos, déjenme decirles que estoy hablando de muchísimos años, hace muchísimos años, donde en aquel tiempo pues nada, que no había nada de conciencia. Entonces, nosotros siempre sufríamos, o sea, no fuimos felices, no fuimos niñas felices precisamente por eso. Porque nosotros caminábamos desde casa hasta la escuela, pues más o menos como un kilómetro, yo creo. Y nos encontrábamos en el camino, animalitos con carga, cargando leña, cargando pastura. Animalitos famélicos, cachorritos ahí muertos en la carretera. Perritas, gatitas embarazadas. Entonces, eso nos causaba mucha tristeza. Ay, la conciencia a veces no nos hace ser felices, ¿verdad? Sí, así es. Tienes mucha razón. Sí, sí, sí. No es cierto. Pero trae sus cosas buenas. Exacto. Es ahí lo importante. Exactamente. Que qué vamos a hacer con aquello que estamos sintiendo, ¿sí? La residencia. Exacto. Saber cómo manejar esas situaciones, ¿no? Cómo manejar esas emociones. Y bueno, entonces, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, siempre sufrimos, siempre todo. Con una mascotita que teníamos, pues murió y lloramos y todo, ¿no? Claro. Pero pensábamos, ¿y los demás? ¿Qué pasa con los demás animalitos? Entonces, fue pasando el tiempo y bueno, seguíamos sufriendo hasta que ya llegamos como adultas. Ya como adultas que ya podíamos hacer algo. Y entonces, bueno, empezamos a rescatar animalitos. Creo que íbamos en la carretera o íbamos en circunvalación. De rumbo a nuestro trabajo y ahí encontrábamos un animalito atropellado. Entonces, ahí estamos parándose en nuestro bochito. Teníamos un bocho amarillo. Entonces, pues un perrito atropellado a media avenida. Pues ahora, ¿qué hacemos? O sea, parar el tráfico, ¿no? O a la locura. O sea, lo que nosotros podíamos, ¿no? Y ya subirlo al bochito y llevarlo al veterinario. Y pues ya para que nos digan qué podíamos hacer y demás. Y además, muy complicado porque para esto, eso sucedía en el trayecto antes de llegar al trabajo. Entonces, ¿qué hacíamos? Ahora, ¿qué hacemos con el trabajo? Yo también, pedir permiso, ¿no? Porque vamos a llegar tarde, porque el perrito y demás, ¿no? Bueno, ya lo dejábamos ahí y pues, pasen a la salida a ver qué pasó. Pues bueno, muchas veces, pues, eran tan graves sus lesiones que pues no había nada que hacer y pues tendríamos que llevarnos nuestro animalito, pero ya sin vida, ¿no? Entonces, ¿a dónde lo vamos a enterrar? Y todo esto, o sea, mucha complicación. Le estoy hablando de un solo caso y cómo se nos complicaba, qué vamos a hacer. Pero bueno, pues ya cuando podíamos, pues en la casa hay un hoyito y lo enterrábamos. Pero después ya no había espacio. Pero ya no había espacio. O si el animalito se salvaba, pues oraría a la casa. Y ahí le dábamos, pues, un hogar. Pero llega el momento en que hay demasiados animalitos y ¿qué hacemos con ellos? Pero pues bueno, así seguimos. Pero lo que detonó nuestro deseo de ayudarlos ya más en forma fue el hecho de que nosotros vivíamos en jardines de Jalapa. Entonces, allí llegó un perrito. Un perrito que no era de nadie y era de todos. Era solo vino. Ajá. El típico. Era un perrito con manchitas amarillas, blanco con manchitas amarillas. Todos lo queríamos mucho. Entonces, nos enteramos de que andaba la perrera, en aquel tiempo se llamaba la perrera, recogiendo animales. Porque esto era muy común en Jalapa. Le estoy hablando hace de 35 años. Como 35 años. Entonces, pues, ¿qué hacemos? No, pues, nada, cuando vemos que ya no está solo vino. No está solo vino y solo vino. No, pues, no, no lo hemos visto. No, pues, vamos a la perrera a buscar, a ver si está yo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegamos. Había una jaula común donde estaban muchos animalitos, de muchos tamaños, de muchos colores. No, no, de muchas edades también. Todos ahí estaban mezclados. Y entre ellos estaba solo vino. Ese fue un impacto tan grande en nosotros que dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer por él? Entonces, él nos vio, se dio la vuelta y se fue hacia atrás. Que vamos a hablar con la directora. Oiga, ese perrito, nosotros lo conocen. No, pero andaba en la calle. Bueno, pero nosotros nos lo llevamos, nos vamos a hacer responsables de él. Lo vamos a llevar con el veterinario para que lo valore y todo. No, no, porque ya estuvo en contacto con todos los otros animales. Pues sí, ya lo metieron. Y entonces, no sabemos por qué hay un brote de rabia y que no es que es mentira. Pero bueno, y por más que hicimos, nosotros lo vamos a tener en casa. Nosotros nos responsabilizamos por él. No. Entonces, les comunicamos a los vecinos de Jalapa lo que estaba sucediendo. Y dijeron, no, vamos todos, vamos todos para que nos lo den. Entonces, nos unimos todos. Y mientras, los niños de ahí colocaron debajo de la escalera su camita y todo, esperando al perrito. Igual fue nuestra sorpresa que cuando llegamos, ya lo habían sacrificado. Habían sacrificado a él y a todos los dos. Ay, no. No, fue un dolor tan grande, muy, muy grande. Un dolor inexplicable porque hasta entonces no habíamos sentido eso. Claro, qué impotencia y qué frustración. Una cosa terrible. Fue algo que nos impactó mucho, pero nos hizo reaccionar. Claro. ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? Y entonces, ¿qué hicimos? Vamos a empezar a ver qué vamos a hacer porque esto, la muerte de Solovino no puede quedar impune. Impune. Impune, claro. Tenemos que hacer algo. Entonces, mi hermano y yo empezamos, empezamos a ir al antirrábico, a llevarles de comer a los que estaban ahí resguardados. Para nosotros era como sentirnos un poquito útiles y en memoria de Solovino. Les llevábamos alimento y agua porque a veces no tenían agua. No tenían agua, les llevábamos garrafones y bueno, íbamos todos los días, pero cuál fue nuestra sorpresa que los días jueves sacrificaban a niños. Todos los que estaban en los que estaban en las aulas, todos los que estaban en las aulas, íbamos y ya no estaban. Ya no estaban. No, no fue. Fue otro impacto tan grande, también esa parte muy dura. Y pues tenemos que hacer algo, no se puede quedar esto así. Entonces, empezamos ya a ver qué hacemos. Luego vimos en el periódico anunciado, convocaban a personas que les interesaba el bienestar de los animales para que se formara una asociación. Y entonces fue cuando sentimos, ay, como que ya vamos a encontrar más gente, no somos las únicas. Y ahí fue cuando nos reunimos, nos conocimos con otras personas que estaban en lo mismo. Y creo que eso fue como un, nos sentimos arropadas. Me acuerdo que había una química, yo de una química que creo que vivía como en Jalapeñas y Luzres. Así es, tenía su laboratorio. Ah, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese lugar, bueno, ya conocimos las reuniones que se hacían a veces en un lado, es otro porque no teníamos dónde. Entonces, ahí conocimos a varias personas con la misma… Objetivo, ¿no? Objetivo, las mismas ganas de… y también con historias muy tristes en caso de ellos. Y bueno, entonces ahí conocimos, bueno, les voy a mencionar qué personas, ¿no? Conocimos una química, una doctora, amas de casa, maestras, este… Lulú en aquel tiempo era reportera, ¿no? Así es, sí. Entonces, de todos… De todo había. De todo había. Y muchas mujeres, me imagino. La mayoría de mujeres. Sí, sí. Únicamente hombres, los veterinarios. Ah, mira, sí. Eran los únicos. Y ahí puras mujeres. Eso muy curioso, ¿no? Entonces… Ya ni tanto, ya sabe una por qué. Y bueno, entonces iniciamos y ya nos empezamos a reunir, pero cada quien lleva un objetivo diferente. Sí, eso es el detalle. Que nosotros creíamos que todos íbamos para lo mismo, pero no. En el caso de veterinarios, era otra cosa. Ellos así como que decían, estaban viendo como que clientes, ¿no? Ajá. Y pues las otras, sí, realmente sí tenían deseos de ayudar, los que les habían tocado de cerca, lidiar con todos estos problemas, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos, ¿no? Hubo de todo. Ajá, sí. Cuando se va a iniciar un grupo, hubo de todo y pues así como que ya no se va a lograr el objetivo, cada quien se fue y ya nos quedamos unas cuantas personas. Y ya esas cuantas personas empezamos. El albergue. No, empezamos a hacer algo por los animales. Ah, sí. Pero como de manera individual. Todavía así, independiente. Acotando lo que decías acerca de lo del boche y todo. Sí. Pues yo, Martita, además de que era mi compañera de entierro, ahí yo hice mi servicio social con ella y entonces me tocaba con los eventos y así. Y en muchas ocasiones pues andaba yo contigo en el boche y con Ofelia y a mí me encantaba oírlas. Hermana, párate, porque ya sea que una u otra manejara. Ajá. Un perro, hermana. Sí. El coche estaba lleno de croquetas y es más, creo que traían hasta vacunas o no sé qué. Agárralo, lo vamos a vacunar. Y en ese momento. Sí, o sea, así era. Y yo, yo de repente, como que yo no agarraba la audiencia. ¿Qué onda? O sea, nos estamos parando porque... Y uno agarra al perro y le pone la desparasitada y todo, ¿no? Pero pues yo todavía no, yo no entendía. Realmente yo considero que ustedes fueron quienes me, junto con Lulú, fueron quienes me sembraron ese asunto de mírame ahora con cuatro perros, dos gatos y ahí también. Ni lo que se vaya juntando. Sí, sí, la verdad fue algo así como que, como que nos hizo cambiar. Ajá. Nuestra perspectiva de nuestra vida, de todo lo que esperábamos en un momento, así como que tienes tus sueños, yo voy a hacer esto, voy a hacer otro, pero ahí no. Ahí ya cambió totalmente y vimos que esa era nuestra misión. Sí. Y fue bien bonito porque lo hicimos con tanto amor y tanta dedicación que no nos pesaban. Ajá. Sí, ¿no? Pues vendieron su departamento. Sí. De ese tabla. Yo el activismo lo respeto mucho, sobre todo cuando es honesto, entregado, comprometido, no, como el que conozco, que se ha hecho desde Amigos de los Animales, lugar al que yo he ido en varias ocasiones también a dejar algunas cosas, en algún momento también por un gatito, en fin, muchas cosas que se han podido hacer, ¿no? Y que además es todo un referente aquí en la región, Amigos de los Animales es todo un referente. Sí, incluso en el estado. Sí, claro, claro. Sí, porque fuimos pioneras, y sí, realmente es ponerle el corazón, entrega y todo, ¿no? Yo recuerdo mucho que me decía, Sergio, tu esposo, me decía, te admiro, pero no te entiendo. Sí, ¿verdad? Eso pasa con el activismo. Mucha gente lo admira, pero es que... No te entiendo. Sí, porque finalmente, bueno, dejas mucho de ti, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu vida, allí, claro. Sí, así es. Y bueno, yo pude combinar todo, o sea, porque mi vida ha sido algo muy bonito, porque lo he podido combinar todo y he logrado muchas cosas. Entonces, en el caso de los animales, pues no es la excepción, porque para mí eso fue así como dedicarme, y carme de cuerpo, alma y todo, todos esos años en los que estuve ahí, iniciamos, continuamos, seguimos y demás. Entonces, pues ya teníamos qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, afortunadamente, mi hermana de un carácter muy fuerte, muy determinante, sí. Yo era un poco más así, más sensible, ¿no? Pero nos complementábamos muy bien y por allá, por el empuje, por todas las garras, logramos hacer lo que se hizo, ¿no? Este, de que empezamos con los animalitos, ya después hicimos las fases con el antirránico, ya cuando cambiaron de administración. Entonces, ahí ya entonces les pedimos que por favor nos permitieran guardar allí, resguardar a los animalitos que rescatábamos y que ahí llevábamos al veterinario para que los revisaran y todo. Para nosotros fue un logro muy grande. No, pues claro, porque... No, pues claro, porque... Que nos prestaran jaulas. No, claro, después de sacrificarnos, bueno, ok, te los resguardo. O sea, ya para ese nuevo cambio de administración, ¿ya no los sacrificaban? No, todavía, pero respetaban a los que nosotros llevábamos. O sea, ese fue el ligero cambio, ¿sí? Entonces, ya empezamos y ya teníamos nuestras aulas destinadas para ello y ya nos sentíamos muy bien, más tranquilas y todo. Pero luego viene el cambio de administración y dice, tienen que desalojar todas las aulas, cero, porque si no nosotros vamos a sacrificar a todos. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde nos llevamos a todo el perrerío? Otra situación muy difícil a la que tuvimos que enfrentarnos. Entonces, una compañera dice, no, pues mi mamá tiene una casita muy sencilla, la calle de Argentina, si quieren, ahí llegamos a unos 10. Cientos, cientos, cientos. Eran pocos, eran unos 10. Y bueno, ahí empezamos a hacer unas casitas y ya nos llevamos. Entonces, ahí también fue un logro y algo así que nos sentimos muy satisfechas de ello. Ya teníamos un espacio. Y en la casita pudimos acondicionar un quirófano, muy sencillo, obviamente, porque incluso la casa era de Teja, pero ahí lo acondicionamos. Y entonces, cuando platicamos con los médicos veterinarios y ellos nos platicaron sobre la esterilización, para mí fue algo que yo no conocía eso. Yo para mí no... No existían las macotas. No existían para mí la esterilización, ¿qué es? Y cuando nos dicen, digo, no hombre, esa es la solución, para evitar que haya animalitos sufriendo. Y sí, pues ya empezamos, ¿no? Pues sí, hay que esterilizar. La esterilizadera de animales. Entonces, como ya teníamos donde, y el médico veterinario nos apoyaba el fin de semana. Entonces, íbamos a las colonias a convencer a las personas para que nos prestaran su animalito y lo pudiéramos esterilizar y ya después regresarlo. ¡Qué gran responsabilidad! Claro, claro. Pero a la vez servía de ejemplo, porque la gente decía, bueno, ¿por qué tanto cuidan al animalito? ¿Sí? Entonces, como que ellos también ya los empezamos a involucrar en el cuidado y en el amor hacia ellos. Entonces, ya los llevábamos a entregar cuando ya les quitábamos los puntos. O sea, además, los rehabilitaban. Todavía los cuidaban. Todo porque sí. Los operadores. Sí, sí. Y al principio, si no había gente, ¿qué pasa? Claro. ¿Cómo lo iban a cuidar si no había conciencia mínima? No, y iban a decir, hombre, pues es mi animalito, ¿no? A lo mejor ni lo querían y lo tenían allá. ¿Cómo? La le sucederá hasta ahora. Pero la ve ahora, si algo le pasaba, entonces, ¿qué pasa? Tú lo mataste. Oye, me acordé de un veterinario que veía a mis gatos y me dice un día, es que aquí viene gente y trae su perro y ya le digo cuánto va a ser. Y me dice, oiga, pero ¿por qué sí es corriente? ¿Por qué me va a cobrar tantos corrientes? Sí, sí, lamentable. Pero a ver, es que yo recuerdo crecer en los años 80, ¿no? Sí. Y a mí me encantaban los animales. Desde niña fui súper animalera. Yo tenía pollitos, ya sabes, ¿no? Sí. De esos de que te regalan animalitos que después se van a comer, pero yo me encariñaba con ellos, fíjate. Siempre fui muy animalera. Pero no había esa conciencia de tener mascotas, ¿sabes? Es como que verías a los animalitos en tu casa como más utilitarios. Y si tenías un perro, un gato, ¡guau! Era ya porque tu mamá y tu papá ya eran otra onda. Bien progres. Bien progres. Porque me acuerdo que Estela, mi prima, se encontró un gato. Bueno, estábamos emocionadas. El gato ya tenía nombre. Y llegó a su casa y su mamá le dijo, o el gato o tú. Y pues tuvimos que darlo en adopción, ¿no? Y así me he encontrado a mucha gente. De hecho, un gato que yo adopté fue porque un niño estaba llorando en la calle con el gatito y una bolsita de croquetas. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que mi mamá no quiere que me lleve el gato. Y me dijo que lo dejara tirado. Dije, ay, no, dámelo. Y así tuve mi gato Momo, que después sepas descanse. Pero vamos, esto de la conciencia, ¿no? Ha sido gracias al trabajo de gente como tú, ¿no? Que poquito a poquito ha entrado en la vida de las personas tener como una idea, una perspectiva más amplia, ¿no? De lo que significa tener un animalito en casa, ¿no? Y no solamente la compañía, sino el respeto a la vida del animal. Eso ha sido un paso bien grande aquí en este país. Sí. Sí, porque realmente la gente los consideraba, bueno, los consideraba y algunas todavía. Unas personas lo consideran como cosas. Sí, y no, pues son seres vivos, igual que nosotros sienten, sufren, son felices. Es que yo no entiendo que nadie se entienda eso. No se entiende porque traemos toda una educación centrada en el humano. Ajá, sí, sí. Es decir, no, es que somos los reyes del universo. Sí, es que los animales están aquí. A nuestro servicio y a nuestro capricho. Sí, a nuestro capricho, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es la idea que la mayoría tiene. Y por eso es que es tan difícil que lo entiendan, que los animales son seres vivos, son parte de la creación, que merecen nuestro respeto, consideración. Y sí, nosotros como seres pensantes, según, entonces deberíamos cuidarnos. Claro, son nuestros hermanos, digo, sí, la gente, la gente que es creyente, ah, porque una vez también, con una vecina, tuve una vecina en un lugar donde vivía, allá por el centro, y tenía a mi gatito ese que rescaté de este niño, y era muy tremendito, Momo se llamaba. Ay, era muy tremendito, Momo, yo le fui a desenterrar las plantas a mi vecina. Entonces, ya mi vecina llegó así con los pelos parados, y me dice, fíjate cómo se atreven a decir eso, si lo vuelvo a hacer, lo voy a envenenar. No, era como, era bien, no, claro, y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo. Y entonces le dije, oiga, ¿cómo va a ser eso? Le digo, está amenazando a mi gato de muerte. Me dice, no, es que lo voy a hacer si no lo, este, no lo controlas. Y le digo, oiga, usted, usted es creyente, porque ahí tenía ahí bastantes, este, evidencias de que era muy creyente en su casa. Entonces, le dije, usted es creyente, ¿verdad? Le digo, pues, ¿qué no ha visto cómo estuvo el rollo de la creación? Le digo, es más, nos crearon primero, son hasta nuestros hermanos mayores, y usted los tiene que respetar igual. Y la mujer se me quedaba viendo como si estuviera loca. ¿Ah, sí? ¿Verdad? No, sí, sí, obviamente. Nos pasa, sí, claro. Nos pasó mucho tiempo así, a lo que vimos. La loquita de... Sí, que te sientes tan locas, ustedes tienen que venir a decir, no voy a tratar a mis animales. No, no, y cada anécdota que tenemos, que, uh, me pasaría horas y horas platicando, ¿no? Oye, pues, todo lo que no han pasado en más de 35 años. No, pues, sí. Pero sí ha habido un cambio, ¿no? Claro, eso es lo importante. Sí, sí, sí. Fíjate que eso es lo que a mí me alegra, de ver que sí ha habido un cambio. No tanto como el esperado. Porque creo que es que siempre tenemos perspectivas más altas, ¿no? Y creo que es lo que nos pasa. Que creemos que se va a solucionar el problema, pero no. Se va solucionando en parte, y creo que eso es lo que hay que entender, que así se va avanzando, de alguna manera, paso a pasito. Y creo que sí se ha logrado, por esa concientización que nosotros iniciamos. Yo siento que sí, y me siento curiosa de ello. Sí, claro. Porque con eso, eso de ir con las personas, platicar, decirles, miren lo que es una esterilización, miren, ya no se va a reproducir su animalito, les van a evitar problemas, van a evitar enfermedades, evitar las peleas de los perros. Ah, sí, eso es tremendo. Entonces, todo eso, explicarles y enfrentarnos todos los días a esa realidad. Porque muchas personas dicen, no, yo no quiero ver eso, no quiero ver sufrir. Algo que nos comentaron en alguna ocasión y que no me pareció nada adecuado. Si no, hay que entender a las personas que te lo dicen, ¿no? Pero sí dijeron, pero usted ya ni sufre. Ha visto tantos animales morirse y tantos animales atropellados, tantos enfermos. Ustedes ya no sienten. Ah, y el león cree que todo el mundo es de su condición. Sí, exactamente. Entonces, eso te dicen y dices, bueno, es que ellos todavía no han evolucionado. Sí, sí, claro. Porque para enfrentarse al dolor tenemos que pasar por el dolor. Claro que sí. Superar el dolor. Y qué hacemos con ese dolor, ¿no? Es que es lo que tú dices, lo que estabas diciendo hace rato, la gente los ve como cosas, en todos los sentidos, ¿no? En cómo dispongo del animal, en cómo lo trato, pero también un poco, porque eso lo he visto bastante, en qué animal adquiero, ¿sí? Para verme muy acá. Exacto. Y luego no pensamos en el animal en sí, sino en lo que me va a traer, ¿no? Sí, 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 yo tenía, me regaló un novio, un perrito que tuve, un pastor alemán hermosísimo, el Morrison, ¿sí? Que vivió muchos años y muy feliz. Este, y me acuerdo que una amiga me lo decía, entre broma y no, oye, préstame a tu perro porque está bien bonito y me veo súper guapa con él caminando. Pero si o no pasa, digo, mi amiga me gusta y todo, pero sí o no. Precisamente eso es muy importante, ver con las personas cuando van a adoptar un animal, ¿para qué lo vas a adoptar? ¿Para qué le vas a, para darle un hogar o para qué? Oye, porque quiere adoptar un perrito, pero que sea de raza, que no sé qué, o luego quiere ir a los albergues y todo, claro que también hay animalitos muchas veces de raza, ¿no? Pero esa, esa cosa que todavía tenemos en la cabeza de que, pensando, oye, me encanta una frase que un día escuché que dijo Rafa, dice, este no es, esta es raza ladradora, ladrador. Sí, claro. Entonces, pero seguimos pensando en que también hay perritos de primera, perritos de segunda, perritos de tercera y de cuarta y de quinta. Sí, y seguimos todavía, todavía eso está muy arreglado, sí, todavía sigue mucho, aunque ha cambiado, ¿eh? Y la verdad, dentro de los logros ha sido eso también, de que ya la gente adopta animalitos criollos, ¿sí? Ya mestizos, o sea, ya no de raza, porque luego buscaban raza. Y, bueno, cuando hablamos de la adopción es muy importante esto también, decirle a las personas que un animal de raza necesita tener, cuándo es tener un dueño de raza, no es cierto. No es cierto, pero sí, es cierta personalidad el dueño, ¿sí? Porque debe saber qué animalito, cómo es su temperamento para que en base de eso vea yo si yo soy una persona. Si yo soy el adecuado para hacer rindo. De verdad, es en serio. Es en serio, tal vez nos dé risa, pero sí es en serio. Porque eso tiene mucho que ver de cómo va a ser la convivencia, ¿sí? De la persona que adquiere un animalito de compañía. Entonces, si soy una persona dominante, podré ir con un animalito que tenga su carácter fuerte. Pero si soy una persona sumisa y me quiero llevar un... Un pitbull. Un pitbull, pues no, no voy a poder. Te va a poner, pero a trapear el perro. Y también conocer las razas para saber hasta dónde puedo o no puedo manejarlo. Y también los tamaños, porque luego, a ver, tienes una casa chiquita y te traes un gran danés, pues no, va a sufrir el perrito, ¿no? O por ejemplo, yo soy de gatos, realmente, a mí me encantan los gatos, es como el animal con el que más me he sentido identificada. Porque son muy independientes, son cariñosos, pero a ver, cuando quieren, entonces, ¿no? A mí me gusta por eso. Y porque, bueno, la mayor parte del tiempo se están en la casa, otras veces no, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo. Pero sí necesitas ver tu espacio, como dices, tu temperamento. ¿Cuánto va a crecer el perrito? ¿Qué tipo de perrito es? Porque hay perritos que son muy activos, ¿no? Y hay otros que son más tranquilos. Y tus posibilidades económicas. Porque, bueno, hay que ser también, eso es como cuando tienes hijos, ¿no? A ver, ¿para cuánto me alcanza el monedero? ¿Para uno o para dos? Sí, sí, sí. Porque luego también, de repente pasa que vamos acumulando mascotas, ¿no? Y ahí creo que también entra un tema importante que es acerca de mis carencias personales, yo creo, ¿no? Y entonces yo me estoy rodeando de mucha mascota y mucha mascota y de repente ya ni siquiera puedo darles lo mínimo, indispensable. Y justo fui a que esterilizaran a la Ramona y llegó una señora con un perrito. Estábamos esperando la consulta y otro señor que lleva otro perrito le dice, ¡Ay, ¿qué tiene su perrito? Dice, es que parece ser que tiene parvo. Entiendo que tener parvo es, el tratamiento es muy caro, ¿no? Y si no, pues muerte. Dije, ok, a ver, ¿cuánto le pudo haber costado la vacuna? Así es. Ajá, entonces, si la señora ni siquiera tuvo la conciencia o la intención de vacunarlo, y ahorita yo no sé si va a tener para un tratamiento de parvo. Exactamente. Sí. Todo eso se tiene que tener muy en cuenta cuando se va a adoptar el malito. A lo mejor tenemos, pues, muchos deseos de ayudar. Dicen, pues quiero ayudar a muchos y me voy haciendo de muchos animalitos. No, pero ¿para cuánto? Te alcanza. Te alcanza. Te alcanza, me alcanza. Te alcanza, o sea, eso es importantísimo. Sí. Cuando se adquiere uno, desde que se adquiere uno, ahí tenemos que ir viendo, ser conscientes de qué necesita el animalito. Y ya una vez que tenga yo la experiencia, podré ver si puedo. Con el otro. Con el otro. Sí, sí. Sí, pero si no le estoy dando al primero todos los cuidados necesarios y ahí que hay, pero se salva y no le pasa nada y otro más y no. Por eso cuando les llaman perrijos y gatijos, de veras, no es nada más como mucha gente piensa por ridícula de una, sino porque de verdad, o sea, son parte de la familia, se llevan un presupuesto que hay que separar de los gastos, porque hay que ser responsables. Sí, porque cuando vamos a adoptar un animalito tenemos que pensar en espacio, en que si toda la familia está de acuerdo, porque también eso se da. Que a lo mejor el niño quiere un perrito y el papá se lo quiere comprar y la mamá no. No, porque lo va a terminar cuidando ella. No, porque lo va a terminar cuidando ella. Sí, claro. Se tiene que hacer un consenso, ¿no? Un consenso, reunirse la familia y decir, a ver, vamos a adoptar un animalito. ¿Quién lo va a cuidar? Ok, si el niño es pequeño todavía, pues no va a ser posible, pero los papás se van a hacer cargo de él, pero van a educar al niño para que sepa cómo cuidar al niño. Que bueno, que también hay otro punto importante. Es muy común que cuando es Día de Reyes, que cuando es Navidad, cuando es el cumpleaños del chiquillo, le compran porque regularmente es comprado. Es comprado. Es comprado. Cuando es, es comprado y caro, ¿sale? Bien, llegan con el perrito y muy contentos. El niño lo único que hace es tratarlo como si fuera un peluche y realmente no lo cuidan. Y luego los maltratan, los jalonean. O cuando crecen y pierden la gracia para ellos. Ya, entonces, ya, no. Fíjate que en una ocasión, yo tengo tres Yorkies, yo siempre he dicho. El primero lo compré porque no tenía yo conciencia animal. Los otros dos me los regalaron. Y bueno. Resulta que un día alguien nos invitó a comer, a cenar. Que ya acá en corto te voy a platicar quién porque lo conoces. Con un, una Yorkie preciosa, chiquita, de una, era un peluche. Nos invitaron a cenar y todo. Y me dicen, ah, tú tienes unos Yorkies, ¿verdad? Ay, sí. Le digo, dice, nosotros también. Digo, ¿en serio? Ay, a verla. Dice, ah, es que la tenemos en la azotea. Y le digo, y además, pues era una casotota. Una casa muy bonita, todo muy hermoso, ¿no? Le dije, ¿y cómo que la tienen en la azotea? Sí, dice, porque ella está en la azotea. Le dije, no. No, le digo, pues yo dije, pues yo no tengo ni la cuarta parte de la casa que tú tienes, ¿no? Y pues mis perros están adentro, ¿no? Y ya fueron por la perrita y ya me la enseñaron. Y pues ya la entregué, pero se la volvieron a subir a la azotea. No, no crees. Entonces dije, ay, luego, o sea, ahí no faltaban medios, no faltaba conciencia, o sea. No, sí, conciencia, sí. Conciencia, sí, pero información no faltaba. Exactamente. Porque a ver. Pero dije, ay, ¿por qué tienen en esta? Perdita ahí. Te digo, yo tengo una vecina que tiene a su perra en la azotea, pero la perra en la azotea tiene un departamento, ¿eh? Ah, bueno, es un penthouse. Es un penthouse de la perra, ¿eh? Sí, sí, pero, y sobre todo, por ejemplo, ahorita, con las temperaturas que están haciendo aquí en Jalapa, donde antes era fresco y ahora, bueno, en todos lados. En todos lados, que tenemos la ola de calor, dejar a un perrito o a un animalito en la azotea en estos días sin nada que lo tape, no, eso no, por favor. Es una mega tortura, yo creo que también está dentro, eso es maltrato animal. Sí, maltrato animal, sí, afortunadamente ya hay leyes que los protegen. Y de eso quiero que nos platiques, ¿cómo empezó aquí en Veracruz? Porque ustedes fueron también pioneras. Sí, también. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando iniciamos, hace muchos años, recuerdo muy bien que mi hermana me dijo, para que podamos proteger a los animales necesitamos leyes, no nada más la voluntad de nosotros. Cierto. Que necesitamos avalarnos con algo, porque si no, de otra manera, no se logra nada. Dijo, a la par hay que hacerlo. En aquel entonces estaba Chirinos de Gobernador, y recuerdo muy bien que yo hice el oficio que me dictó mi hermana para que lo lleváramos. Pero les estoy hablando de hace 34 años, sí, y entonces fue cuando se metió el primer oficio. Era cuando yo trabajaba con ti. Ah, sí, también me tocaba. Ah, sí. Cuando lo hice yo creo que están en máquina. Ah, pues claro, seguro, seguro. Sí, entonces, pues ahí iniciamos en eso. Ya después, poco a poco, nos fuimos acercando a las autoridades, ahora sí que de más abajo, como fueron las autoridades municipales. Y es como, nosotros nos acercamos cuando íbamos al antirrábico, que tratamos de hablar ya con los regidores encargados de salud, para que vieran que en el antirrábico a veces tenían comida, a veces no, y a veces tenían agua, y a veces no tenían agua. Y déjenme decirles, esta anécdota se la cuento a todo mundo, que un regidor del PAN, fuimos a verlo y decirles, ¿sabe qué? Hay que hacer algo porque los animales del antirrábico no tienen agua, y con estos calores, obviamente eran menos que ahora, los calores. Y nos dijo, no, pero ¿para qué si todos tienen rabia? O sea, la falta de información, nos dimos cuenta ahí, dijimos, ok, hay que educar también a las autoridades, o sea, otro trabajo más. Sí, porque bueno, tú dices, oye, ¿te parece conocido? Conocidísimo, muy conocido, sí, sí, sí. Sí, claro, quienes hemos hecho activismo de incidencia legislativa, tienes que hacer esas dos vías, ¿no? Trabajar lo que tienes que reformar y educar a quienes tienen que ir a defender esto ahí. Ay, no, tremendo. Sí, es tremendo. Entonces, es una labor titánica, porque hay que trabajar de todo, ¿no? De todo, sí. Y para eso era buena mi hermana, ella era muy diplomática. Sí, la verdad. Sí, y eso que dices que tenía un carácter muy fuerte, ¿eh? O sea, y tenía carácter fuerte, y sí, a veces era agresiva con las personas que maltrataban a los animales, pero con las autoridades era un poco, sabía cómo llegarles. Lo que dicen, es que si me pongo a pelear, no se logra. Hay que saber cómo. Entonces, hay que saber cómo. Oye, ¿y ahora cómo ves, por ejemplo, todo este movimiento animalista que existe en México? Ya ves, ¿no? Lo que ha pasado con la Plaza de Toros, que la gente ya no deja. O sea, hace poquito quisieron hacer una corrida y los mandaron. Lo de las peleas de gallos, que también, ¿no? Eso ha habido una evolución. O sea, yo siento que esto, para los activistas, debe ser un gran no, ¿no? Y principalmente nosotros, bueno, en mi caso, yo que inicié desde cero, vaya, veo esto y veo una transformación tan grande en pocos años. Y tiene que ser de a poco a poquito. No podemos hacer un cambio tan drástico después de tantísimo tiempo que no se había hecho nada y que se entendían las cosas muy diferentes. Y fíjate, en ese punto, la verdad es que yo me siento como muy agradecida de haberme lastopado en mi vida. Vengo de una familia donde, desde que yo era niña, a mí me traían, andábamos buscando las corridas de toros. Ajá, en mi casa, todo, o sea, no sé, íbamos a Huamantla, a Teciutlán. ¿Tú te tocó ver con ella? Claro, mi familia es de Jico. Entonces, bueno, pues, perdón por mis medio paisanos quiqueños, pero pues, les encanta todo este asunto. Bueno, quiero decirles que yo tenía mi conjunto, tenía yo mi capote, mi cosa, mi todo. Todo. O sea, como comprarme el de la princesa, no sé. Ay, mana, tú de construida de todas partes, ¿eh? Este, y bueno, ahí va, en la casa había adornos de armillita, de banderichas, de eso, porque, y bueno, y discos de los pasos dobles y todo. Y todo el tiempo estábamos yendo a las corridas de toros. Crecí con todo eso, y un buen día dije, yo me da más gusto cuando les pasa algo al torero, ¿no? Creo que estoy del otro lado. Creo que estoy del otro lado, creo que estoy del otro lado, ¿no? Y sí, un buen día, y me acuerdo, y ahí tuvo mucho que ver los lujos, y le decía, yo, es que creo que, creo que esto no está bien, ¿no? Y ya, no, ya ves, los lujos, ¿no? Pues, claro que no está bien, que no, y tiene, realmente tiene muchísimos, muchísimos años que yo, la última vez que yo fui a una corrida de toros, yo creo que fue cuando, como estaba recién nacido mi hermano, mi hermano tiene creo que 32. Fuimos, y fue el, ese día decidí que fue, era la última vez que yo iba, y de ahí en fuera dije, no, y bueno, en Facebook, tenía yo un día que hasta me bloqueó. Ajá, porque pues sí, yo sí, ahora pongo, ¿no? Que qué bueno, y realmente sí, afortunadamente me entró la conciencia y dije, no, esto no está bien. Así que gracias Martita, porque fueron parte de ese cambio de decir, no, no es por aquí, y yo espero que un día mis paisanos, pues ya también dejen de ir. Sí, ojalá, yo creo que poco a poco se puede ir logrando. Yo creo que es un avance que llevamos y muy grande, porque ha sido en poco tiempo, si nos damos cuenta. Sí, claro, sí, unas décadas realmente, sí, y es un cambio cultural. Exactamente, es un cambio cultural, y precisamente, yo les quiero leer una frase de Benito Juárez, que dice, la protección de los animales forma parte esencial de la moral y cultura de los pueblos civilizados. Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo, yo creo que una sociedad civilizada trata bien a sus animales también, sí, no los ve como cosas, ¿no? O sea, efectivamente, a las personas, pero a los animales no los ve como cosas, no los ve como objetos utilitarios para tu diversión y tu entretenimiento, ¿no? A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? La cantidad de personas que ahora, por ejemplo, hay un montón de canciones que la gente le hace a sus gatos y las sube, que son muy graciosas, ¿no? Y hay un chico que estaba cantando una canción, este, diciendo, sí, es mi perrija, y no me importa si se rían de mí, para mí es mi perrija, y la quiero mucho, y sale la perrita ahí. La cantidad de cosas tan odiantes que le dicen a la persona, igual también quienes estamos y decimos, sí, es tu perrija, ¿no? Oye, nosotros, ¿cómo nos la pasamos compartiendo en los videos de gatos? Nos estamos mandando todo el tiempo cosas de gatos, o de perritos, o de animalitos bonitos, y siempre nos estamos mandando esas cosas. Pero de verdad que todavía existe mucha gente a la que no le entran, ¿no? Y dice unas cosas súper odiantes, ¿no? A las personas que nos gustan mucho los animales, ¿no? Creo yo que eso tiene que ver mucho con la historia de vida de cada quien. Sí, definitivamente. Porque, bueno, podemos ver cómo tratan a sus animalitos, nos quieren, les componen canciones, les componen poesía, pero podemos respetar. Y yo creo que el respeto es lo más importante. Por supuesto. Como dijo Benito. También, como dice, respondero ya, él no es la paz. O sea, tiene dos máximas, Benito. Yo creo que sí. Y sí, obviamente, si quiero a mi animalito, tengo que querer también a los demás. Porque también se ha dado el caso de que hay personas que quieren mucho, pero nada más a su animalito. Y yo creo que eso es importante, que hagan conciencia de que como su animalito, también hay otros más que están sufriendo y que puedo hacer algo por los demás, ¿no? Yo creo que eso a mí me da mucho gusto. Por ejemplo, de Kari. Ya la he visto que ha cambiado mucho. Con sus animalitos. A partir de que tuvo animalitos, es mucho más consciente de ayudar a los demás. Te da otra sensibilidad. Te da otra sensibilidad. Y, por ejemplo, hay chavos que tienen cuentas. Por ejemplo, en TikTok se la pasan haciendo mucha información, además, muy buena. Sí, es muy bueno. Sí, sobre animales, ¿no? Siempre, como dices, va a haber la gente a la que no le gusta absolutamente nada. Y el otro día también me reía de un meme que decía, este, mi abuela, seis hijos. Mi mamá, tres hijos. Yo, un gato. Mi gato esterilizado. Aquí acabó mi familia. Que lo ven bien, ¿no? Sí, creo que es válido porque también hacen conciencia en las demás personas. Que se pongan a pensar, bueno, pero por qué. Bueno, pero qué bueno que esté pensando en un perijo y no en un hijo con el que no voy a poder sacarlo adelante y hacerlo una persona feliz. Porque yo creo que ese es el objetivo de los hijos, ¿no? Formar seres humanos conscientes y felices. Así es. Yo creo que quien tiene hijos felices ya la hizo. Ya la hizo. Por supuesto. Claro, claro. Pero hay jóvenes que dicen, no, pues yo no quiero porque no voy a poder, no voy a poder con el paquete tan grande. No adentro. O no quiero, no me gusta. Sí, es válido. Sí, yo quiero tener un animalito. A ese ser vivo le voy a dar todo mi amor, este, mi tiempo, mi parte de mi salario que le corresponde. Ay, eso es maravilloso. Oye, pues yo tengo una nieta que cuido ya de manera permanente y ya me la dejaron la Phoebe. Pues vale, ya se fue a México y ya me la dejó. Yo tengo dos nietas. Exacto. Y Daniela pues tiene sus tres gatos. Que además, pues yo no era de gatos. Fíjate, recuerdo mucho cuando Ofe ya estaba enfermita, yo fui a verla, fui a tu casa a verla. Y en ese momento a mí, yo no podía ir con los gatos porque me daba mucho miedo. Y creo que había alguien que la estaba no visitando mientras yo estaba abajo en la sala y creo que como tres o cuatro gatos se me subía. Ah, sí, ya estaba ya de casa. Y yo así, y yo decía, yo cité a alguien que me quiere, porque tú no estabas, creo que todavía no llegabas. Y este, y yo sentaba con el gaterío encima. Y yo decía, no puedo con esto. Te daba miedo, mamá. Me daba miedo. A poco. O sea, realmente yo dije, nunca en la vida voy a tener gatos. Uy, mírate ahora. Ajá. Y hoy siempre les digo a todos, todos los que piensen como yo pensaba, se están perdiendo de una gran experiencia. La verdad que no mueven mis perros, pero son más divertidos los gatos. Sí. Sí, muy divertidos. Porque también mi hija se fue y me los dejó ahorita, están a mi cuidado. Y este, no, son hermosísimos. Tienen, o sea, tienen una personalidad, igual que los perros, ¿no? Tienen su personalidad, ¿no? Ninguno es igual al otro. No, son muy diferentes. No, son muy diferentes. No, para nada. Sí, son muy, muy diferentes a los perros. Pero todos merecen respeto. Y todos los animales en general, ¿no? Precisamente yo traje mi playera. Sí, eso veo. Con todos mis perros. A todo. A todo el arco de noven. 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 Y aquí están los gatos. Los gatitos, gatitos. Y bueno, y además eres vegetariana, Marta. Sí, además, sí. Ay, yo todavía no llego ahí. Y a nivel, entonces, que tengas la cosa. Y vegana, porque también me acuerdo que tampoco ya no usabas cosas de piel. Ah, sí, no, ya no. Porque yo era alérgica a lo sintético, entonces tenía que usar cosas de piel. Me acuerdo, ¿cierto? Martina, no me acordaba yo de... Los zapatos de piel y todo, de piel. Pero afortunadamente, pues no, ya dije, adiós a todo eso. Ya mejor plástico todo sintético y a ver lo que pasa. Hasta la fecha. ¿Hay más? Sí, lo que pasa es que me pongo zapatos, me pongo calcetas y con eso... Fuiste de las primeras vegetarianas que conocí. Hace rato estábamos platicando de que íbamos a los tacos. Y bueno, pues yo un taco de salsa con cilantro y con cebolla. Los localitos. Del puro local y queso. Sí, sí, la verdad. Pues es que, sí, y también fue como en el caso tuyo con los toros. De un día, sí, de momento, ¿no? Un día estoy ya adulta, ¿no? Te estaría hablando de hace unos 18 años, más o menos. No, yo creo que es de más, porque todos estábamos trabajando juntas. Ah, no, entonces más. Y entonces, a mí me tocó la transición de cuando te convertiste a vegetariana. Porque, pues, luego saliendo de las funciones o eso que nos íbamos a comer o eso. Ah, sí, entonces sí tiene más. Sí. Ay, ya me imagino lo que batallaste en esa época. Sí, además no había nada para vegetariana en los restaurantes. Y yo quiero platicarles también la discriminación que tuve por parte de toda la gente que me rodeaba, ¿no? Yo, en un día así, un domingo, desperté y dije, oí unos lamentos de un cerdito y le digo a mi mamá, ¿qué es eso? Dice, es un cerdito que están matando. A partir de ese día, dije, cero. Y así fue de un día para otro y ya. Y desde entonces no comes animalitos. Y ya enloqueció completamente. Y ya enloqueció completamente y me consideraban loca. Y entonces fue mucha discriminación el hecho de que yo dijera, no, yo no quiero carne. Yo quiero papalitos o quiero otra cosa. Y me decían, oh, pues entonces traele no sé qué. Pasto. Pasto y que no sé qué. Y todo eso, yo lo aguanté, lo aguanté, lo aguanté. Hasta que logré alcanzar que me respetara. Sí. Ya decir, ya paracolando las reuniones de las comidas del fin de año, de X, o sea, este, ¿qué te pedimos, Marta? Va a haber esto, pero pues ya sabemos que tú no comes. Ah, pues mira, me puedes hacer ensalada y con eso me conformo. Lo importante es la convivencia, la comida con usted. Y así, así ya ves que... Es que si todavía a estas alturas sigue siendo algo que se critica mucho, porque si quieres ver Odio, di que eres vegana en cualquier red social y no sabes. Van a salir, bueno, los defensores de la carne de debajo de las piedras. Y en ese momento, pues debe de haber sido triple, ¿no? El tema, pero hay que ser muy valiente. Como que hay. Pues Martita sí ha sido. Sí, o no eran muchas cosas. Hasta en el teatro. Hasta en el teatro. Bueno, en mi persona, ¿no? Porque sí, la verdad, yo me gustaban muchísimo las obras de teatro desde niña. Era así como para mí lo máximo. Ver. Claro. Pero ya, actuar, hombre, ya sé, ya fue. Sí, el otro día platicamos, dice Sergio, ay, deberíamos reponer el homenaje a Osme, la de los amantes. Ay, sí. Oye, ya tenemos, ya estamos viejillos, ya. Ya estamos, ya estamos de vida. Ya estamos de vida. Porque creo que más o menos esa era la... Yo creo que sí. ¿Y alguna obra de teatro sobre animales que has armado? Este, no, no he tenido algunos textos para ponerlo, pero se me ha dificultado ya cuando ya estuve en Amigos de los Animales y se me complicó. Pero sí, hicimos una obra, me acuerdo, pero yo no la dirigí, pero participé. Una que se llamó, es Navidad, que se trata de que en la fecha de Navidad, pues van a hacer la cena, pero va a llegar el abuelo que no le gustan los amiguitos. Ah, ok. Entonces mandan a... ¿Ese no me tocó? Mandan a... A este, como no, a dejar en un albergue al animalito. Ay, no, no, no sueltan en la calle. Lo atropellan, lo encuentran una persona y ya le llevan amigos de los animales. Ah, ok, ok, ok. Y le hicimos la representación completa, sí. Este, llevamos un perrito del albergue que después, actor. ¡Ah! Y fue muy bonita esa obra. La, este, la dirigió Melgoza. Mónica Melgoza. Ella, ella la dirigió. Ah, qué bien. Ella la dirigió y sí participamos, y participé también, yo estoy bien feliz. Oye, y amigos de los animales continúa operando. Sí, afortunadamente continúa y espero que por mucho tiempo más. Y que recuerden que también se reciben donativos, anestesia, alimento, todo. Creo que nos falta tiempo para hablar de todo, porque creo que ya nos están dos. Ya, ya tenemos dos minutos. Entonces, tal vez en alguna otra ocasión podamos hablar sobre los albergues, que no son la solución. No son la solución. De acuerdo. No. Entonces. Pero bueno, platique, ¿por qué no son la solución? ¿Por qué no son la solución? Porque no es el lugar adecuado para un animalito. Un animalito de compañía debe tener un hogar. Y un albergue no es un hogar. Es una especie de cárcel. Sería como una transición, tal vez, mientras se le encuentran. Exactamente. Eso sería muy bien. Sería lo ideal. Bueno, ok, lo recogemos, lo rehabilitamos ya. Pero bueno, lo ideal y la solución sería que hubiera dueños responsables. Porque todos esos animalitos que andan en la calle y todos esos que sufren accidentes y demás, son porque son dueños irresponsables. No es que sean animales de la calle. Tienen un dueño o tuvieron un dueño. Y aún cuando dicen, no, pero es que no es de él, era la perrita de él. Bueno, pero y la descendencia de esa perrita. También. Porque es irresponsabilidad, ¿por qué no la esterilizamos? Exactamente. Entonces, empecemos por eso, por esterilizarnos para que no se reproduzcan y de esa manera. Ese animalito que anda en la calle no es hijo de tu perrita. Porque luego ves un animalito en mal estado, famélico, vulgoso y demás, y dices, ay, pobrecito, pero ¿está esterilizada tu perrita? No. ¿Y cómo aseguras que no es el perrito? Es de tu perrita. Por supuesto. Que tanto quieres, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer conciencia. De que la esterilización es la única solución para evitar que se reproduzcan y de esta manera se reproduzca el sufrimiento de los animales. Y además ahora ya las intervenciones quirúrgicas se pueden hacer a tempranas edades, ¿no? Sí, afortunadamente, antes del primer celo, desde los tres meses se puede hacer y se recuperan rápido. Y se ahorra uno un montón de dolores de cabeza. Dolores de cabeza y sufrimiento de los animales. Oye, gracias a una dueña irresponsable, digo, fue que llegó Dixon conmigo. Pero no todos tienen los dos. Pero no todos, por una misma suerte. Desafortunadamente, entonces yo creo que eso es importantísimo. Porque, pues es que la prevención es... Y que no empiecen con que mi mascota quiere novio. Ay, no. O ve el tocachorro, vente a trabajar, huevón. Así es. Perdón, sí, no, sí, 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 sí. Qué ridículas es de esas, ¿no? Sí, porque no traslademos las necesidades humanas a los animales. Ajá. O nuestras carencias. Claro, claro, por supuesto. Y ahora, por supuesto. Juntos de novio, usted. La que quiere el novio, es otra. Así es. Ay, Martita, pues qué bien que estuviste por acá platicándonos todo esto. Hace mucha falta todavía seguir impulsando la cultura del respeto a los animales. Pero bueno, te tenemos aquí, es más cerca. Entonces, pues que no sea la última vez que vienes por acá. Claro, sí, yo encantada de venir a hablar de los animalitos. Y si es para lograr hacer conciencia, pues mucho más. Claro que sí. Pues gracias, Martita. Y ahora te va a tocar el cancan. A ver. ¿Ya ves? A ver. Aquí con Yaddy, a ver. A ver, Yaddy. A ver, dale. Les voy a contar la de tres y ustedes van a hacerle un, dos, tres. Y ya luego al final cancan por todas mis amigas. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Cancan por todas mis amigas! ¡Cancan por todas mis amigas!